Y Gemelos de Diseño, es una empresa pública, Invercaria, y por ejemplo compró 23 camisetas por 6.000 euros. ¿Saben ustedes cuánto se gasta en cada camiseta la Junta? 225 euros cada camiseta, no sería la de la Rosa, es una diseñadora de la Junta, es un caso que está en manos de un juzgado, que hoy hemos conocido esa investigación que viene de estos últimos años, y un caso también judicial, y es que la policía investiga una adjudicación irregular en la Alhambra. La representante, no sé el cargo institucional de la directora de la Alhambra, pero en tu tierra, pegadito a tu tierra, Chencho Arias, en la Alhambra, esta señora hace muy pocos días llamaba tontos, con perdón del Q, a los votantes del Partido Popular. Luego lo hizo por escrito, en Facebook, se montó tal, tuvo que... dar marcha atrás, pero ahí bien, decía que les monten los tontos del Q a los que se crean estas patañas. Pero bueno, pero es curioso... Y ahora están investigando la adjudicación de esta señora, presuntamente irregular, a unos amiguetes. Si 8 o 10 millones de personas votaron al PP en las últimas elecciones, que una persona con cultura diga que los que lo han votado son tontos, es lamentable esta señora, tendría que... ¿Haber dimitido? Pues probablemente, probablemente, pues no puede decir... No puede decir a una persona que usted es tonto del culo, eso ya es insultante. Ahora decir que los que han votado al PP son... Es como si uno del PP dijera de pronto, todos los que han votado al PSOE son unos mamones. Pero bueno, ¿cómo es posible que se pueda decir eso? ¿Cómo es posible que se pueda decir eso? Ha pedido excusas. Pidió disculpas y lo retiró. Tendría que lavarse la boca a un jabón. Sí, pero ¿tú crees que ya está? Hombre, se puede tener un cargo, puede ser la directora... Pero cualquiera se puede equivocar, se ha equivocado rotundamente, ha pedido disculpas, lo ha retirado. Directora del Patronato de la Alhambra y el Generalice, María del Mar Villafranca, por escrito, decir eso de los votantes del Partido Popular y no dimitir. Por cosas precisamente como estas... Déjame dar el dato. Investiga la Fiscalía al amaño de una adjudicación en la Alhambra. La policía apunta a posible tráfico de influencias en el concurso de autoguías y la Junta ha renovado el contrato pese a las irregularidades detectadas. La empresa adjudicataria dice que solo hubo un error de transcripción. Es el servicio de autoguías de la Alhambra, que le recuerdo que es el monumento más visitado de España y que lo gestiona directamente la Junta de Andalucía con esta señora al frente. Es que es el último caso que conocemos, pero en los últimos años la policía, la Guardia Civil, los jueces, los fiscales no han dado abasto en Andalucía realmente para perseguir todo lo que ha sido un lodazal de corrupción impresionante. Entonces, dicho esto, el Partido Popular yo creo que es obligatorio que nunca apoye, señor Saura, la investidura de Susana Díaz. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por una razón política, porque sus proyectos son diametralmente opuestos y el Partido Popular se ha presentado para hacer un cambio en Andalucía y para gobernar él con unas ideas diferentes y acabar con el paro y hacer una serie de cosas que entiende el Partido Popular que se están haciendo mal. Pero es que en relación al asunto de la corrupción, el Partido Popular ha estado en la vanguardia de la denuncia de este tipo de asuntos. Así que, apuntadas estas ideas, yo sí estoy de acuerdo con usted en una cosa, en que por razones de tipo únicamente electoral, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni los que vienen a regenerar la vida pública en España, quieren tomar partido en el primer momento en el que le dice a la gente, ¿toma usted partido? Y dice, no tomo partido, no tomo partido. Pero Podemos y Ciudadanos se están bloqueando clamorosamente. Quiero darle la oportunidad, Pedro Saura, a hablar de estos dos asuntos. Si quiere, si no, vamos a hablar de todos esos pactos, porque hoy el país cuenta que Ciudadanos y Podemos apuestan directamente por el Partido Socialista y hay unas declaraciones del secretario general de Ciudadanos al país en la que dice que tiene más afinidad con el Partido Socialista, con lo cual ya se fragua. ¿Algún comentario sobre esta cuestión de la Alhambra y de la investigación? No conozco estos asuntos, pero estoy convencido de que, primero, la Junta de Andalucía actuará en estos casos de irregularidades, como no puede ser de otra manera, y confiar siempre en las instituciones del Estado. Es decir, yo creo que en todas las administraciones, de todos los colores políticos y de todos los lugares, hay irregularidades y entonces es las propias instituciones la que toman decisiones y cuando no, pues es la Fiscalía y la Justicia. Es decir, que no conozco estos asuntos. Sobre los pactos, vamos a ver lo que decía.